Les damos la bienvenida a la segunda sección del módulo gestión del conocimiento y la innovación de la maestría en administración desarrollaremos conceptos teóricos prácticos sobre la creatividad e innovación empresarial para la creación de ventajas competitivas que garantizarán la sostenibilidad y permanencia de la organización en el entorno donde desarrollan sus actividades. En esta segunda sesión nos enfocaremos en la nueva economía y los retos y perspectivas en la era del conocimiento y su importancia para la determinación de las estrategias. Los conceptos de creatividad e innovación son de vital importancia en el ámbito organizacional. Ambos conceptos son importantes para que las empresas mantengan sus ventajas competitivas. Primi y Bexler 2018 destacan que la creatividad es la generación de una idea, conocimiento o solución para resolver un problema y que la innovación es la implementación de las ideas en el sentido de hacer algún progreso. La creatividad es un proceso imaginativo y la innovación un proceso productivo. La creatividad es el uso de la imaginación para la creación de una metodología, producto o servicio, mientras que la innovación es la implementación de dichos procesos en un modelo de negocio o proyecto. En los últimos tiempos, la comunidad científica ha venido mostrando un creciente interés por la gestión del conocimiento, interés que ha ido parejo al estudio de temas tales como la nueva economía, la visión de las empresas como organizaciones capaces de generar ventajas competitivas mediante el conocimiento, el capital intelectual, los activos intangibles, etc. En la nueva economía, el conocimiento pasa a ser un recurso tan significativo o incluso más que el capital y la mano de obra. Drucker 1993. La llamada economía del conocimiento otorga una gran importancia a la generación, difusión y uso de información y conocimiento en las organizaciones. El buen uso del conocimiento determinará el nivel de éxito tanto de las organizaciones como de las economías nacionales, volviendo a la idea de que, cada vez más, los clientes tienen acceso a información casi perfecta gracias a Internet. Podremos entender mejor que, conforme los procesos y las actividades de una organización se vuelven cada vez más transparentes, van desapareciendo las asimetrías de información, por lo que la información por sí misma no produce ventajas competitivas a las organizaciones y, en consecuencia, el conocimiento pasa a ser la única fuente sostenible de diferenciación competitiva. Emprendedores son aquellos con conocimientos en liderazgo, modelos de negocios sostenibles, formación en finanzas, con habilidades para identificar oportunidades, estudiar problemas sociales, que conozcan de planificación, marketing, finanzas, innovación, resiliencia, control, aceptación de riesgos, entre otros más, son quienes se aventuran por crear organizaciones y generar empleo. La innovación es la forma, según Muñoz ECA como las nuevas ideas se ponen en práctica. Quizá esta es una de las variables al alcance del directivo más clave para el control del ciclo interno. Implantar innovaciones está en la esencia de la propia profesión de directivo. Un directivo puede controlar la cartera de innovaciones de su empresa, decidiendo qué innovación es introducir y cómo. Por su parte, AFUA 1999 propone que la innovación es la utilización de conocimiento nuevo para ofrecer un nuevo producto o servicio que desean los clientes. Una empresa es un tipo de organización comercial en la que dos o más personas se asocian para desarrollar una actividad económica y alcanzar un objetivo común que es obtener ganancias o beneficios. Una empresa es una unidad productiva de bienes o servicios. La gestión de la innovación la consideramos un proceso de dirección, directamente ligado a la estrategia de cada empresa y de acuerdo con su visión y valores concretos. Más concretamente, es parte esencial de un proceso único de dirección que integra los procesos orientados al día a día, marketing, ventas, operaciones y cadena de suministro, y el proceso orientado al futuro, la innovación. Un proceso único de dirección facilita la toma de decisiones en el tiempo adecuado. La gestión de la innovación se armoniza con este proceso y su mejora continua con el uso de medidas e indicadores. Es un proceso que se estructura en diferentes fases de revisión, como hemos dicho. Fases y puertas. Está diseñado desde metodologías de agilidad y orientación al cliente. Aunque se ha representado como un flujo continuo y abierto al exterior, se basa en la iteración y la actividad simultánea de los varios subprocesos. Vigilar, exploración continua del entorno, interno y externo, para identificar y procesar las señales o indicios de una innovación potencial, necesidades, oportunidades que surgen de la investigación, cambios legislativos, comportamientos de competidores, capacitarse, elegida una opción, disponer del conocimiento y dedicar los recursos necesarios para ponerla en práctica. Uno de los aspectos importantes en el proceso de capacitación en escenarios de innovación decanta en la actualización tecnológica, intercambio de información, formación del personal y modelos de outsourcing. Implantar la innovación, partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de desarrollo hasta su lanzamiento. La generación de una idea innovadora que va desde la creación de un nuevo producto o servicio hasta la mejora, de una forma de trabajo. Inicia desde la concepción inicial hasta el lanzamiento o momento final de esta para su aplicación y uso. Aprender, reflexionar sobre los elementos anteriores y revisar las experiencias de éxito y fracaso. Captar el conocimiento derivado de la experiencia. Si hacemos referencia al conocimiento tecnológico está basado en la experticia del empleado en cuanto a la aplicación del uso y tecnología en su puesto de trabajo en cuanto a ser más eficiente y eficaz. El uso de la tecnología de máquina software y demás aplicaciones asociadas al mejoramiento de los procesos se denomina conocimiento tecnológico. Un business plan es un documento formal donde se describe el futuro de una empresa. Esta guía debe detallar todos los aspectos de la compañía, desde su estrategia comercial hasta sus objetivos clave para avanzar desde donde nos encontramos hasta el lugar, al que queramos llegar en un futuro. Es un documento que establece los detalles de tu negocio. Abarca información amplia. ¿Qué venderás? ¿Cómo es el mercado? ¿Cuál será tu plan para vender? ¿Cuánta es la financiación que requiere? Las proyecciones financieras y permisos. Las cuotas de alquileres y otros documentos. La dinámica que se desarrolló a través de un plan de negocios permite conocer si una idea de negocio, proyecto empresarial o la apertura de una nueva sucursal en otra provincia o distrito tendrá acogida o no, evitando así invertir de manera innecesaria. También permite determinar si un nuevo producto o servicio será exitoso o no antes de lanzarlo al mercado. Los aspectos que se deben considerar dentro de un plan de negocios son las metas a corto plazo, identificación de oportunidades en el mercado y, por último, definir los resultados que se esperan. Concretar la viabilidad y rentabilidad de un proyecto a mediano y largo plazo permitirá llegar a conclusiones y decidir si finalmente debe constituirse la empresa o proyectarse el plan de negocios, asumiendo riesgos controlados o si debe mejorarse la idea de negocio, evitando de esta manera un fracaso seguro.